Por hoy si, no, lo quise cambiar cuando te dije, me metí no habré tocado, o toqué, pero no, no cambió, boludo. Este también lo tenés vos, ¿no? Este sí, es el último paso de batalla, te compraste, doctorado. ¿Cuál, che? Este gris, el negro. Puede ser, no calciera. Sí, soy el hijo. Un busque. Vamos. Che, si querés nos tiramos de cabeza acá y nos llevamos a tirar fantasmas. Y ya estaríamos motorizados. Donde quiera. La agarramos y vamos, ¿eh? Vamos directa de ahí. Bien, está montado. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Bueno, 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 bueno. Gracias por ver el video. Acá hay un sniper, ¿no? Un DLQ-33. ¿Vale? Igual que se me toca agarrar... Mira. Vení, vamos a cargar ahí, vamos a buscar una caja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, vamos a ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 esta luz llegará en un minuto no lo veo, lo ves vos? no, yo ya me escondí no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo ahora voy a ir ¿dónde estás? no te veas no te veas ¡Voyamos adentro! Prepararé un poco de café para platicar. ¡Que lo desnude! ¡Que lo desnude! ¡Que lo desnude! ¡Vino para que basta de regresar a la sección! ¡No puedes, mi herida! ¡Te quiero mucho! ¡Que lo desnude! ¡Que lo desnude! ¡Pero no puedo regresar a esa misión! ¡A mi casa está regresada! ¡Que! ¡Que lo desnude! ¡Que lo desnude! ¡The remote flight will arrive! ¡Que lo desnude! ¡No está su corsa! ¡No está su corsa! ¡Está con gente! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Α ¡Muy bien! se me queda con la renaquilona tiene que tener en el reino no dejaré que mis hijos sean miserables necesito de ser fuerte con mis hijos necesito de poder necesito de salud sé que estás molesta sé que también te hizo mucho las cosas 3 no roll no okay cort Ums cort también no ¡Gracias! 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 Allá hay gente, hay tiros Allá, mira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Gracias! ¡La zona de seguridad está colapsando! ¡Airdrop incoming! ¡Ojo que la gastan, eh! Estoy finado entonces ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Arde la trampa! Ya había atrás de las piedritas Pero bueno, buenas bajas, buenas bajas ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué va para el clan eso? No, todavía no hay clan Ah Vamos a pegar a esta ¡Uhhh! ¿Qué pasó? No, nada, le había dado, pero bueno estamos viendo a él, pero no lo quería dar ¡Gracias! Tenemos que demostrar fuerza Y ya no lucir desesperados Ahí va Claro, vamos a probar pelotón, ¿eh? Vamos a instruir ¡Gracias! ¡Gracias! La historia Una lente Un día Un día Mídeo Un día el día Un día Un día Un día Un día ¡Suscríbete al canal! 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 Te capó un tiro o no? Si Me bajé otra vez Me bajé otra vez Jajaja Buenita región Voy a buscar otro coche porque no iba a cargar No me importa la vida Dale, dale Acá atrás había uno, Diego Si, vamos Se quedó regulando el coche Se quedó regulando el coche Jajaja Para Si, ¿eh? Caramba Vamos a tener que llevar la carga solita Y miren que lleva a jugar a ver Con Tracking quedan los Tracking No 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 Si Si Bueno, no ¿Qué? No, 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 ya está Hacia atrás había, ahí a pocos metros Antes de arrancar había un cuatri Pero bueno, no pasa nada Ya te manejo como... En el Rally, amigo El mío no ¿Qué te paso por acá? Ah, fue derribado el boludín, ¿dónde está? Me mataron Y ayudó a retargar su battle Allá, mira dónde está esta Esa 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 ¿Estoyendo bien? A ver Si Ya lo agarró igual no vaya ¿Lo agarró entonces? Listo ¿Dónde vamos? No, vamos a la última donde están ellos si querés Pero... eso El 2 está por allá atrás, mirá que hay una raza y está cerca del 2 ¿Dónde lleva? Ahí la marqué Ah, está en la concha Bueno, pero está el 2 que cruza acá, dobla acá ahora Está perfecto, se vive ahí, ¿sí? El deardrop está llegando Pero lo que va bien es caminar Paco Acá hay que tener manos para cargar ¡No! 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 ¡Nos实an! ¡No! ¡Suscríbete! ...de los incendadores, el señor Alain Ahmed de Kaili... ...de la noche. Opa, ¿y ese? ¿Tiene el sopo? Sí, sí. En un grave error de comerse. ¿Te mandaste en cana como loco? No, creí que no era de este sniper. Le di al de... ...cuando le apretás y se pone la mira para no disparar de cadera... ...pero claro, ya arranca disparando cuando le das a ese perno, ¿eh? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? No, no te preocupes. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. ¿Está alejada? Sí. Espera, no. Felicidades. Te lo agradezco. Ah, sí. Eh, ¿quién es esa mujer? ¿Quién? Esa es la tibia, es la tibia, la tibia, es una mujer mini. Sí, es alejada conveniente. ¿Por qué es una cosa de lo que yo comí? No sé que... ...no se, claro... No. No. Buenas noches, señor. Buenas noches, otra. Acompáñame. ¡Apáñame! 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 ¡Guarda, guarda! ¡BOOM! ¡Mira la mierda! ¡Está por el equipo! ¡Por el otro lado! A ver, Mazango, NZ... ¡Ojo con Mazango, eh! ¡El chabón es un Mazango! ¡Ojo! Mazango está huyendo como una rata... ¡Mazango necesita un... ...porpirante! ¡Ya lo dice el gran refrán! ¡Ojo! ¡No te quiero! ¡Papá! 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 ¡Es un genio! ¡Es un lagazo usando los botones! ¡Ja, ja! ¡A vos te mazamos! Papá, es un pediculo ¡Papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Se va a buscar al otro! ¡No, mazamos! Mazamos, querido ¡Mazango! ¡Mazango dorado! ¡Vamos, mazango! No soy de la escuela de mazango Se quiere subir al árbol con el 4 No quedó entregado ni nada el mazango ¡Está ahí! ¡Está ahí, mazango! ¡Ahí está! ¡Está ahí, agarre el 4! ¡Cúrese, mazango! ¡Cúrese! ¡Cúrese, mazango! ¡Cúrese, mazango! Allá tiene uno, mazango, carajo ¡Pero! ¡Lo vienen a increpar a mazango! ¡Pero! ¡Lo vienen a increpar a mazango! Se desvaneció mazango como ¡Que ganchito mazango! 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 ¡Es un personaje mazango! ¡Mazango grande! ¡Este me cago! ¡Menendez! ¡Vamos con Menendez! ¡Así! ¡Rápido! ¡Me gustó Menendez! ¡Para mí es amigo del film! ¡Ah, listo, listo! ¡Hombre, hombre! ¡Guau! ¡Sí! al merende me lo imagino como estos que son medio personajes medio buenos malos por ejemplo División Miami porque está hablando el centero pero es el típico que es como narco pero ayuda a la poli cuando le pide la data el tío te la tira te segundeas el tío es un tío con corazón un hijo de puta con buen corazón manda en cana a los a la competencia manda en cana a los panas manda en cana a los panas es simpático con Philly McIntyre y con los otros no macabro y maco 83 macabro y maco 83 los panes 2099 maco 83 a ver ya tenemos piperini a piperini pero macabro ¿cuál es la jugada de macabro? relatimos la jugada de macabro pero el que elige es macaco macoco maco 83 elige ahhh macaco cuando elige maco 83 vamos piperini veo veo una jarta de paracaida que hicimos bien el seguimiento del circo Peter Linsen el menente vuelve así pero no le gustan mucho los problemas le voy a tener una tranquila menente esta la tranquila menente sea un hombre grande se quedan acá con huevos menente esta grande yo me agarro unas armas y ya estoy eh bueno ya me cayeron piola que el chabon no se metió en el mismo lugar que yo ¿cuál eras vos? yo era menente no soy por otro lado menente no te joda el luter no te joda el luter ya me parecía porque viste que hay cada si hay algunos que quieren competir con vos encima que estas compitiendo con los otros tenés que competir con el chabon se te mete a lutear toda a toda velocidad no, 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 no wow nooo guarda que la tienen clara eh me bajó con la escopeta pero como si fuera un... un bot tiene que tener unos lindos tiros eh guay la pierna con el HAMPC cholera jaja ah jaja miré 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 ¡f là euros! outlook streak guarda que eran 2 ¿eh? guarda que a la escopeta j drs bajaste al arrugar ahí agarro la trampa vamos a dejar no 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 te vuelvas, no me tengo ¡Ah! ¡Ay, Menendez! ¡Huye, Menendito! ¡Curate y huí, muchacho! ¡Huye, muchacho! ¿Qué hace, Menendez? ¿Se entregó con el que le tiraba el cuchillazo de lejos? ¡No, Menendez! Hay que sacar el arma, hombre. ¡No se me mueren todos, Menendez! ¡Guarde, eh! Lo tenía a la derecha. Se mueven como... ¡Guarde, Menendez! Menos mal que ahora me tiro yo y... ¡Soluciono todo! Menendez, se te aleja de los perros. Los perros no los rastrearon a Menend. ¡Eh! ¡Cuatro se fueron! ¡Ah, no, escanearon a los dos! ¡Ah, no, escanearon a los dos! ¡Jeje! Vale, semir! es lo que hagan, papi el airdrop es coming oh Dios, no me pasa esto y apretó a un airdrop ah, han tirado los cosos ¿siguen en la faena o no? no el Diego ya se tiró de hecho estoy yendo en la caja a ver a ver si el cero no hubo nadie lo eliminaron a Macaco pero en vez de huir se volvió el chabón, viste? no puedo decir que se involuntó, ¿no? si si escaneaste a tus amigos y viste que estaba complicada, tenés que salir por parte o sea, me decimos vos te quedás con menos integrantes del equipo obvio 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 no 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 agarraste a uno, ¿no? si agarraste a uno, ¿no? agarraste a uno, ¿no? si me tuve que ir porque estaban todavía ahí guarda que están ahí, Diego no se vio un chabón ¿qué pasó? dale, 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 hijo de puta hola Charly Polvo, ¿ves? al tempo lo arriba a los plats y el número agarró, Aviste yo no lo agarró, volvo polvo a ver si ahora explico lo alright puede ser ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Te dieron? ¡No puedo! ¡Es un solo arma desde hoy! ¡Suscríbete! 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 ¡El airdrop viene! ¡Uy! Como una rata! ¿Dónde está? ¿Qué arma tengo? ¿Encima tengo...? ¡Una MSMS! ¡Una MSMC! ¡Ese! ¡Lo hice cador chaco! ¡Una DC! ¡Suscríbete! 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 ¡ затunte! ¡Suscríbete! ¡Onscríbete! No, no, no! ¡Es un programa cagogenous del rey! ¡Ha! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hice la這樣的 Help layer vs Hara! Ya 확itado! Ya acabo más. ¡No! Me mató con la pistolita, boludo Me quiero matar Ah, estaban todos los amigos Bardeen, quedarme ahí Bardeen, Bardeen, Bardeen Quedarme ahí A ver, allá está el 4 ¿Estás en un lugar fuera? Sí, pero no vayas, no vayas allá Aguantá Los otros están cerca también, pero No, fue error mío, che Bueno, ¿estás a ver? He cometido, no, he cometido un error Ah, no, si te tiran tiros a los pavotes No, no pasa nada Ahí va Andá tranquilo que hay dos minutos, eh Andate bien lejos Saliste del mapa Solta tu árbol La S Lo está siguiendo el hijo de puta ¿Vos podés creer? Sí, 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 son seguidores ¿Viste? Me mató, boludo El que maté Me mató con un revolvito ¿Pero soy un inútil? ¿Qué pasa, boludo? ¿Cuánto has matado con un revolvito? Y a mí también me ha pasado Ya estar todo equipado Y a un boludo con un revolvito Me da porón Aparte ya venían los amigos, ¿viste? Pero fue linda Igual, linda pelea Yo fui el único que no moría De un solo arma Ahora agarré dos con ese bot que maté Porque tengo una sola baja también Ojo, no te creas que hice nada Uh, mirá que lindo auto tenés ahí Sí Está guapo Este es el mexicano La ruleta Está bueno Sí Ahí tenés al amigo ahí Con la mochilita Saltando a lo loco ¿Qué pasa, boludo? ¿Cuánto? ¿Cuánto ha pasado, o no? El teatro Juntó ¡Wavirnos rotando! ¡Pero de植 channel! ¡Emplíntos dan峰, ¡Mirre tomor! ¡Suscríbete, AroundÖ! Tres ¡No! La macarona Lizena Airdrop ¿Puedo hacer eso? No puedo creerlo Yo sabía que había algo de las cosas China, Brasil, Chedi, mira todos Sonido de Dios Sonido de Dios En los viejos tiempos En los viejos tiempos ¿La escuchás? No te llegué a escanear, ¿no? No vi porque justo se me salió Ah, porque yo sentí que te había escaneado pero se saltó el otro El purificador y el de tirar cosas tiene El purificador ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Casi! No sé qué, pero quinto llega Están piolos los chabones, ¿eh? Sí La verdad que sí Es que a la vieja se le cayó una bolsa de agua caliente ¡Ay, qué puto es! Y le dejé un Don Satur ahí para que comiera ¡Epa! Aguante los Don Satur Y estaba tratando de dejar el Don Satur para agarrar la bolsa Se te veía complicado Y el intercambio no fue correcto ¡Ahhh! ¡No! Difícil, ¿eh? ¿Como estoy, ¿eh? ¡Listo! ¿Como estoy, eh? ¿Como estoy, eh? ¿Como estoy? ¡Como estoy! Como estoy, eh? ¡Buenía! ¡Era! Un parado ¡Como estén! ¡Como estoy! ¡Gracias! 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 ¡Donde quieras! ¡Ah, para vosotros! ¡Eh! ¡Vamos acá! ¡Vamos a ver si no hay gente a ver si estamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! , Gracias por ver el video. 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 ¿Marcó algo igual? Marcaron algo, sí. Gracias por ver el video. ¿Vos te metiste como quien no quiere la cosa en la...? Nunca bien ponderada... ¡Ayúdame, qué bien de este personaje! También ha hecho un tiro. ¡Ayúdame, qué bien de este personaje! 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 ¿Cómo va la zona? No, amigo. ¿Cómo manejar, querido? No, agarrá para la derecha, querido. No. Es un boludo. Ah, vos te fuiste la mierda. Ah, vos te fuiste la mierda. No, gente. No, yo. No, yo. Ah, vos te fuiste la mierda. No. Ah. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Hay gente ahí? Pero hay cajas, ¿eh? Por eso me tiré, pero se cierra la zona ¡Ay, lo agarré bien! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda a buscar! ¡Ah, que agarró! Ya me está tirando uno ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a tener una caja! ¡Diego! Guarda la zona, ¿eh? ¡Go, go, go! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, guarda! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No le pasó el culo por la cara, no le va a importar. Claro, viste, claro. Tenés que hablar de lo que viste en el vestuario cuando fuiste a jugar al papi, al chabón. No le podés hablar. Ahí terminó el mono. ¿Hablando de qué es? Mr. Monkey, ¿está listo? Mr. Monkey, ¿está listo? Mr. Gadaraco en informe de post-acción. Vamos a esperar que termine con el informe de post-acción este hombre. Mr. Gadaraco. Y empieza a putear. ¡Se metí en la... pero loco, ¿por qué? No gano ni una. No, 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 yo me voy a jugar un multi. No, no, pará, y en el multi llora que no vea. Esto lo vea con la otra. ¿Está en grupo? Está en grupo. ¿Con quién está? Y estará con esta Galen Parra. Esa es la que me preguntaba ayer, que no dije nada. Esa porque vos dijiste quién es. No, ahí está, conectado. Señor Mono. ¿Qué haces? ¿Con quién estabas? ¿Con Galen Parra? Sí. Sí. ¡Ay! ¡Qué pichín! Sí, me dijo que no quería jugar con nosotros porque quería jugar con algún gay. No, mandale al mono, le dijimos. ¡Qué basura! ¡Qué basura! Ya te digo, alta arena la Galen Parra. Alta, pero alta, alta. Ah, yo no sé, no sé. No puedo hablar porque no sé. No puedo hablar. No puedo hablar. Ah, yo le doy, ¿le doy, nenas, o qué? Sí, más vale. No puedo hablar. ¿A qué hora empieza el programa de Adolfo Castelo? Tirame la bata, porfa, que le quiero poner ¿Eh? ¿De qué estás hablando, Willis? Adolfo Castelo, me vienes de esas ambas y acá hay que decir La noticia rebelde la dan a las 8 ¿Aca? Está con Becerra y con Gimbus Pero acá va a la internea, ¿a dónde lo dan? Está volaseando, vamos a ver Eso hace 30 años, boludo Uh, yo ¿A qué cosa? ¿Más como? No, no sé, a la zona de obra ¿Vamos allá? ¿Qué sé yo? Vamos, ahí o ahí ¿Qué sé yo? ¿Dónde vos quieras? ¿Y el azul ese qué es? No, el azul ese... No, el azul es... No, Alex No, Alex No, Alex Al mono Al mono te lo matan rápido y te abandona la partida Le queda la autoestima a la altura del pecho de una culebra y se te enoja Una cosa que te mate y otra cosa que el juego no ande, boludo Si el juego no ande, no juego Corto Tampoco Tampoco Si soy malo no me van a usar de blanco, boludo De blanco no No, lo usan de IA para, viste, para entrenar al mono Que divino Desastre, boludo, la otra vida A mi me mató uno con un revolvitor hoy Se tiró del avión, me cayó y dije acá lo hago percha Me refié el humo y dijo pipipipi Y no, no hago caso Opa, ¿qué es eso? ¿Quién es el asesino? ¿Qué es eso? ¿Quién es el asesino? ¿Eh? No me gustó eso, eh No, este no le pijotea bala Se ve que las compre en oferta ya En España Acá están carísimas las balas, boludo Ah, bueno, ahora sí Con una rusa No, miren lo que encontré acá, chicos ¿Qué encontraste, Pito? ¿Listo? Listo, ganamos la partida Tengo un skate Ahora Se dio bueno, no sé qué encontró Un skate No, el que yo con el skate son... Che, la PD57 va bien, che A mí me encanta ¿Pero acá está? Sí Tengo una, recién agarré Está bien que pelada, ¿no? Pero bueno Pero bueno La PWD, esa 57, una cosa así, ¿no? Sí, sí Sí, una chiquitita Ah, sí, esa sí Bueno, menos mal que lo agarré yo, entonces Me confundí con la que usás para multijugador ¿Cómo se llama esa? La que vos usás para multijugador Eh... Miren, chicos Estoy marcando algo para ir a cargar Estoy yendo al trote a cargar Espero que me hayan escuchado todos Ahí hay una moto, la marco, mirá Y el Adler Sigue su camino ¿Dónde está, Lely, boludo? Para allá Me arrepa a cualquier lado yo, boludo Concha de la lora Uh, qué lindo Raytec que hay acá Uh, dónde lo quiero Encima, al lado Al lado hay una mejora de francotirador Amarillado Sí Voy para allá arriba Vengan para Lely y vamos a cargar ahí Sí 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 O la concha de la lora Tenés que subir por la escalera dos veces ¿Cómo lo hago esto? ¿Cómo lo hago esto? ¿Cómo lo hago? ¿Qué? Está grabado Encontré una escalera, vuelvo a la otra acá Acá la vi Airdrop ha sido lanzado ¿Encontraste el arma? Encontré una manovar ¿Es afuera o adentro? Allá arriba Afuera, afuera, ahí Lo salgamos Ahora sí Lo bueno es que tengo 5 balas Listo ¿Vamos a cargar ahí? Tiene una motito, boludo ¿Vale, vamos a cargar ahí? ¿Dónde iban en este? ¿Allá? ¿Se viene? ¿No conoce? ¡Ah! ¡El chaval, papi! ¡Vámonos! 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 ¡No, acá, acá, hermano! Está abierto, eh Yo sé, boludo, que se quedó sin porque lleva tarde Pero tenía, ¿eh? ¿Vamos? No Tenía Ahí voy Listo ¿A dónde vamos, che? ¿A la caja? ¿A la caja, papi? Hermano, que desparra bala Después se consiguió 2x1 en oferta Mirá, boludo, las tiró ahí Están todas juntas, boludo, las cajas Mirá, acá hay otra, boludo Ay, acá está solito, boludo, los maricones ¿Dónde? Para la izquierda Ahí, recto para la... Ahí está cayendo Está de arma, ¿no? Sí, como al mundo le gusta Tengo miedo que me caiga en la cabeza Ya me cayó en la cabeza una vez Vale Tengo miedo que se tildó, me parece Listo ¿Bueno? Ah Sí Ahora que está el 55, Lely, ¿eh? Sí Acá me ha hecho peor Acá no hay una grande La va a tirar acá hasta la turbina En turbina la ha tirado así ¿Acá no hay una? Sí, pero está medio abierta allá Guarda, ¿eh? Turbina ¿Quién se tiró? Diego, le hicieron percha, ¿qué pasó? Sí, me bajaron a la entrega y me cagaron a ti Sí, aparte la caja cae en una zona peligrosa ¿Qué hacemos? ¿Los vamos a buscar a pata o vamos en el Lely? No, el Lely vayan ahora cae en... En el Lely no vayan porque los van a matar O sea, estoy ahora viendo mi casa y están todos ahí, boludo Son todos, los cuatro Ahí están los de los cuatro Hoy ya no se fueron, me parece ¿Quién es el tierra, hijo? ¿Mali? Estoy Ahí lo agarró, ya lo agarró ¿Ya lo agarró? Quedate por acá arriba, mon Lo están cagando a tiro, ¿no? Sí, sí, sí Yo me bajé, mon ¿Te bajaste? Sí, sí Han matado a Medusa Magno, pero... No... 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 Ahora sí, Mateo Acá hay cajas, Diego No sé si tendrías que acá Uy guayas están aquí volando a tener ahí claro Que joda como está el demoniado hoy Uy guayas están... Uy guarda que se guarda Uy 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 Bien guayas carajo Eh que estaba caendo a tiro entre otros Lo viste que el payaso le estaba dando a otro Igual le pasó por al lado el escape vieja Piotla Junior la palmó eh El mono donde anda? Entre las casas no 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 Ay tiene a los dos el mono p*** Oh no te estilé Te matan No tengo vehículo che Claro boludo yo no te puedo creer Airdrop is coming Tenías dos igual mano Cómo mierda que lees que juegue a esto No igual boludo La apuntás con la mira y... Me cago en ese juego del orto boludo No bueno No No Qué preocupación eso le dio GET cuatro a su show é Squís Suwi subí, subí, después cañal, dale sube, sube, cañal enemigo vehículo es casi terminado vamos a escondernos acá Diego no tenes arma Diego yo estoy hasta el culo boludo toma, toma Diego a ver si puedo llevar ¿qué querés? me da lo mismo ¿crees que la bala blanca? la que no uses toma ahí te doy bala ahí tenes bala apá, una tuya me diste bueno ¿cómo es? me voy a tirar bien allá en ustedes está el auto de abajo, ¿no? la última si si, está el chip en la próxima caja o lo que sea manoteo algo ah, es una de oro che, no nada no es nada como se tilda la verga esta boludo ahora que salgo de la ahí va ¿Quién más falta? Por acá cayó una caja, por eso hay un quilombo me parece Si, a la derecha, le está cayendo una ¿Y esta qué onda? No, ya viene a la derecha A la derecha, acá no más eh Pero hay tiros, hay tiros Mira, ahí va uno corriendo Ay, voló El viento es un tipo de agua Uy, lo dirá, ya está ¡Adiós, aquí está el mono! ¡En la derecha, en la derecha! ¡Cállate! ¡In la derecha! ¡No se ve, en la derecha! ¡Nos vemos la derecha! ¡No vemos! ¡No vemos! El Amarillo para el METI Ves que si no se fila lo hago concha de puta Ahora que había otro más Eran dos Campeón, hay una caja Está lleno, sigue acá Si, voy a agarrar alguna No, un aviso lo tengo yo que no tenía nada tampoco Allá se ven tiros eh Guarda que atrás de esta loma allá Hay un sniper por allá Si, por eso, vengan por acá atrás Y van a ir, ahora va a quedar una caja No, encima se está chicando Tenemos que ir para allá Vamos 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 ¿Dónde vivía uno? ¿Dónde vivía uno? Marcalo, bueno Cluster strike incoming, get locked Va a tener que tirar el ataque, ahí viene uno, mira ¿Dónde? Allá hay otro Vamos respirando Cúbrame, muero, mirá dónde estoy, estoy acá al lado de la caja No, la cocha de tu madre Vení, ah, ya está vivo Allá atrás venía uno Yo le estaba tirando Yo le di a uno No, me está sacudiendo a uno, si es de compasión No lo veo Miren, ahí tiene que bajar Chicos, hagan lo miedo, ahí el sniper Allá atrás la que ya tiene, a ver si te lo pongo a ver El sniper la di, listo, le hice concha Todavía Este es el equipo Por fin, boludo La puta que lo parió Ese es el equipo, carajo mierda Es que viste, boludo, cuando no se tilda otra cosa, boludo Le va a apuntar y queda ahí pagando Rambiuti No te sube de una baja Siempre Ya que lo que te dice, bueno No se ha visto en otro jugador No las baja, boludo De una lágrima Pero ganamos la partida, hermano Ojo Sí, sí, sí Hay que ganar igual, sí Los cagamos y al final le dimos masa Me gustó la granada esa, eh Está buena Yo la usaba, ¿te acordás? Es la granada de humo Que la tirás Pero vos lo ves al otro Ah, sí, sí Ya sé cuál decís Dura más tiempo el humo Pasa que la tenés Es como el escudo La tirás ahí justo, viste Claro, sí, sí, sí Pero a veces también Hoy la flashe porque Primero me curé y después Tire la granada de humo Adentro de una casa Ponele Me entraban a buscar Si la tiro, lo cago Claro Y tiro antes la cosa, viste Está buena Ah, me gané Cuando me sigan matando Yo voy a pasar a mamá Me gané el traje aéreo este ¿Qué te ganaste? El traje aéreo este Yo hubiera cambiado Ah, sí, yo también ¿Dónde carajo está esto? El personaje está bueno, ¿eh? ¿Mono? ¿Te gusta el personaje O tiene algún color Que no le guste al mono? ¿El que tenés vos? No, boludo El que tengo yo Ya sé que no Porque sos gay Te gustan las chicas Un cambio es musculoso El mascarado es musculoso Que te pongan contra la pared ¿Qué te iba a decir? No, boludo El que dale el arranque de ese Que tiene la boca media esquelética Está bueno No sé cuál es, boludo En la igualada de coso Después fíjate En la igualada de Battle Royale Ahí arriba donde dice Detalles de la serie Si te metés Te sale el personaje Arriba a la izquierda Abajo de los puntajes Y los puntajes de la serie Ah, este que está peinado Tiene gomina, boludo Ese Tranquilo, bien Siempre le pone algo El chabón Pero no puedo dejar nada No lo he dicho peinado Está peinadito, ¿eh? Escucha reggaetón Se encuentra el defecto al toque Sí, bueno Los dejo bien Los llamamos Ustedes Jueguense a otros Bueno Dale Hacemos uno Les mando Solicito Nos vemos Dale Seguimos en Twitch Nosotros Che, ¿pongo doble? Bueno, ¿qué hacen? Dale Mándale Listo Sale Sale con la ponja La historia Ahí va ¡하í! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bienvenido a Battle Royale! ¡No te tirees, pedazo de Cornelio! ¡Ahora para la misión! ¡Está listo! ¡Vale! 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 Tenemos el... No, no te escuchaba más. ¿Qué pasó? ¿Ah, no me escuchaba? Te estaba hablando, boludo. No, no, no. Por eso, ¿viste? No escuchaba a nadie. Chavo, se tildó. No, no te tildes. ¿Qué pedazo de puto? Cornelio. Bueno, chicos. Epa. Opa. Gatillo fácil. Ya sé cuál es el problema. Que donde aprieto para agarrar, ahí cuando agarro tengo el gatillo. Tengo que mover eso. Voy a meter el skate. Bueno. Acá están en los tiros, che. Estoy yendo porque son bots, seguro. Voy a insegundirme y los cagamos en corcha. Ahí está. ¿De dónde está tínel? Hay más gente. Sí. Esto acá, ¿no? A este le vi. Si, ese era un player, el sniper Renan, ese era un player Hice percha con la tipe, boludo, como va la tipe, boludo Si, la T-25 es hermosa Terrible, ahí viene otro No, no, Renan me escucha De cerca va como piña, boludo Che, vos sabés que me gustaría agarrar a un sniper, no? Acá hay un coshco ¿A dónde? Acá adentro, donde estoy yo Vamos a buscar ese coshco Acá adentro de esta casa Ah, en la otra pieza, ya, acá Ahí había un escalón, ¿lo viste? Tengo Vale, ¿no tenés? ¿Sniper? No Tengo 17, solo Tengo 17, solo A ver, escúchame Mirá, tenemos esto cerca para cargar Y una caja, mirá, boludo Nos anticiparon, nos habían tirado al lado ¿Qué nabos somos? Por no mirar ¿Dónde está? Ahora ya va un helicóptero ¿Se verde? Sí, pero vamos a cargar Igual le colgaste que son dos ahora, eh No es que queda pelada No, 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 no No es que queda pelada Vení que vamos a cargar Y después agarramos el heli y vamos a cualquier lugar Bueno, ahí voy con el heli yo Voy a buscarlo antes que lo malo Queda el vino No, 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 no ¿Estoy yendo? Sí, sí Estoy por acá para no quedarme tan entregado ¿A dónde decimos de ir, Diego? Pará, pará, ahí viene el heli Pará, ahí viene el heli Ahora que viene el heli, eh Veníte Pará, salí, salí Arla y ahora me venís a buscar Que tengo el... Ah, no vino al final Bueno, como pensé que venía a cargar Estaba justo para darle, ¿sabés? Ah, vos mi decías que me lleve el heli Pero bueno, vámonos dos ahora ¿ erroras a dónde vamos? No, no me subí, qué pelotudo, dale, estoy, me quedé mirando el mapa y no me subí, está todavía el calázarme, vamos a la llamar, vamos, El aeródromo está llegando. El aeródromo está llegando. ¿Qué boludo? ¿Cómo me hizo percha la explosión esa? Estamos cargados. ¿Qué boludo? vamos a ganar otro tipo... enjajeje de enemi DOWN jajajaj Madre dios que te quedaste solari eh Como que la boca me escopita boludo Cuidado Guarda la que la gasta eh Que no estes gastando por yo las 70 Cabe la concha Tiene un solo tipo como ese concha lorobu Igual la tenia clara pero si Esa escopeta es terrible Si la sabe usar Si yo no la sabe usar boludo Tiene que... Esta igual ya ahi Esta la comida? Ya terminan de comer Ya terminan de comer Vale listo boludo Como le fue eh Chau chau Ah se va el mono Badraco Si Ahora vuelve se va a comer Lo habían dejado Badraco Si Yo me iba a poner a mirarlos Todavía no había terminado de preparar Ah se pusieron a comer solas Si ¿Qué te iba a decir? No no fue a ver rápida Pará pará Voy a poner otra minita Que represente a Rambiuti A ver Yo termino de ¿Ahora qué me metemos? Había hecho una lavada de ropa Así que colgué algo Ahora colgo algo adentro Ay con esta iskra Toda de negra Vamos Me gusta así de frente Pero cuando va corriendo a la espalda Es todo raro el coso No? Aguante iskra Ah Pero esta buena eh? Si, esta re buena Puedo estar tranquila ¿Qué otro traje tiene esta? Esa tiene otro que nos dieron en En el pase de batalla de Halloween Una iskra que es Encapuchada así Bueno, disfrazada de Halloween A ver Esa Ahí la Ahí la Eskra No, para que la estoy buscando acá Esta Park 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 es zarpada también Es la que me... Ahora va a salir una que está buenísima también El pase de batalla Oughtrider Oughtrider Alias Si, yo también Eh... Dam Dame No, esa no la tengo No, esa no la tengo Esa está recopada Yo no la tengo Yo llegué hasta Alias Dame, ya no la tengo Mil Sim, tenés No después Alice Ah, mirá Ah, mirá Ishkra Ahí está, sí, tengo una sola Ishkra Sí Vestida violeta la tengo yo Sí Arágnis ¿No? Con el traje Arágnis Tal cual Tal cual ¿Y esta cuál es? Ah, del ángel El ángel de la muerte Me dio, tuve suerte hoy Con esta ¿Te la dio hoy? No, no, hoy la puse No, no, hoy la puse Esta la dio hace bastante ya Sí, sí, sí ¿Te acordás? Es una... Una recompensa de igualada, creo Así que el... Pero qué partida ganamos ¿La grabaste esa o no? Sí, está todo Está... Esto sigue grabándose Todo Qué partida ganá Con pocas bajas, pero... Pero con... Agarridos como... Y les aguantamos ahí Se nos cerró la zona a nosotros Eso también nos dio suerte, viste Sí Los chabones tuvieron que salir a campo traviesa y... Y nosotros, sí, cuando los ves, viste, lo empezás Por ahí te pueden cagar Pero generalmente Es una gran ventaja Y a uno lo cagué también porque Venía con el skate Y frenó cerca mío Y los agarré con la Rus Hermano yo con la Rus Soy... Como mono con navajas Pará, pará Mientras charlamos voy a sacar un arma que no me interesa Esta misma ¿Cómo te fue la AK-47 esa? Medio pesadona, ¿no? No, me re cabió Me re cabió De lejos lo hace un pedazo, viste? Sí, boludo, me re gustó No sé cuál ponerme ahora En la caja A ver... No, voy a dejar las que tengo Tengo la KN-44 Y la ASM-10 Me re cabe Y tengo una violeta que me vino con un ruso también Esta es un pase de batalla que eran cuatro rusos, me acuerdo Plan de escape se llamó Y venía en 2.98 Llevo matados 10 Tengo que matar 40 más con tiros en la cabeza Bueno, después si querés cuando venga el mono hacemos una multi que le va a caber y ahí es más fácil Y... Te sacalas, tiro la cabeza al toque Igual tengo que hacer 150 veces 10 bajas Eso para diamantes Sí Eso llevo un tiempo, viste Sí, sí Igual el multi se hace porque imagínate cosas que tenés que hacer un crack Asegurarte que haces 10 bajas en... acá, ¿sabés? Es más tarde Sí También te lo cuenta, si hicieras 10 bajas con el arma te lo cuenta, obvio Cuando vos mandes yo le doy, ¿eh? No estoy ni apurado, nada Dale, dale, dale más, ¿eh? Tienes jugadores Tienes jugadores 기� backup Electricero Tienes jugadores Que ya ăn Llevo Mas Uné Salt El Con El Sí Bueno, voy a ver, aquí no me cabía, ahora me cabe como estuviera, pero casi, cambias de nuevo, eso es lo lindo de todo el mundo. No, 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 no. Vamos a ver si hay gente, tenemos a Lenin, vamos. Muchos van al circo. No, 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 no. Pero cayeron, eh. Sí, sí que cayeron. Parece una monja. Yo estoy cerca del helicóptero Yo me voy cerca para que si se intentan subir Desacuerda, hasta acá racimo y los hago petear, viste? No, no, ish, crack No, 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 no Yo tengo para curarme, y no una plaqueta boludo Lo tengo para curarme, ni una plaqueta boludo Veni, veni, veni Veni Vení Vení boludo Pará pará que me dejó boludo Pero no Pero vení subiste Hijo de Perdón, perdón boludo Es que me empezó a agarrar y me quería matar Y ahora ya el helicóptero para mucho no sirve Voyager Busco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Tenemos para cargar al lado ¡sí! Gracias. 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 Guarda que acá sí está la peña, eh. Pero... Donde estamos yendo. Vení, vení. Vení, porfa. Mirá. ¿Qué pasó? Tengo un 4, igual, pero no me quiero subir para que no estar ahí, me escuchen todos con el 4 arrancados. Ah, para que agarro unas balas y voy. Están en el circo, pero a full están. Sí, yo quiero ir a una caja que hay ahí, verde, boludo. A ver si no vas a helicóptero. Vamos. Dale. ¿Lo dices? Sí. No. No. No me quiero ir. Si. No. 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 No, no. 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 No, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hay un apilito! ¡Oh, muy bueno! Decime si está el coso ¡Gracias! No, la aniquiladora Agarrá ahí para curarse Vale, sí, ya agarré Vamos que nos tiraron el coso, ¿eh? No ¡Gracias! 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 Este es un buen lugar, ¿eh? ¿Este? Sí Aprovechó a curarte Esta monzona Esta monzona Mira Mira ¡Gracias! 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 ¡Buenos niños! Gracias. Viene un helicóptero, guarda. 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 Viene un helicóptero. Viene un helicóptero, guarda. Vieste fever, guarda. Ven un helicóptero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Airdrop is coming. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Let's go. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sagenz de trabajo! ¡Sentologist! ¡Unpl overload! ¡Sí. ¡Suscríbete! ¡Qué es el pacto contado! ¡A Cory, tomado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Hunterkiller drone on stand-by! ¡Hunterkiller drone deployed! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hunterkiller drone deployed! ¡Hunterkiller dronan deployed! Hostiles » «Capture the hardpoint ¡I'm hurt! ¡Harrpoint identified! ¡Need backup! inspires defense Sentrygun Maßnahmen Fuerte Patreon ¡ while Hostile sentrygun spot. Hostiles have captured the hardpoint. Sentrygun deployed. Enemies sentrygun has been destroyed. Target down! He's back up! Reloading! Cover me! Hardpoint is ours. Tango! Down! He's back up! Enemy down! Back up! Target man! Target down! Hostile sentrygun turned into five. He's back up! Hostiles have the hardpoint. Ah, la perro de mierda y la colcha de tu madre. Te robó costadito como un trolley. Si, me quería tirar el pozo este. He's coming in the last scene. We've called it a lightning strike. Hostile got down! Strais! No miałem stilles. Puncher killer drone, hardpoint contested. ¡Suscríbete! 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 Hostile cliente contested Hardpoint contested Hardpoint contested Hardpoint contested Hardpoint contested Hardpoint lost Enemy air strike incoming Be careful ¡No! UAP Online ¡Gracias! ¡Gracias! Friendly hunter-killer drone deployed. Hostiles have captured the hardpoint. Heads up, the enemy has deployed chopper. Hostiles have hardpoint. No, the fuck. Hostiles have hardpoints. Creo que si Se de maraca este boludo Vamos a lo bajar Rambo en tu locura La Ode en esa va como piña Si, si, mira, mira Rambo cae como... Treinta y siete matamos luego Setenta y cuatro en total ¿Qué onda? Yo, dije Evento, ¿Veo? Consigue bajas en capturas En captura en partidas normales o igualadas de punto calificada Baja en captura con 0 y 15 puntos Baja en captura cuando esta azul, bueno, vamos Vamos Evento, a ver, a ver, para, perdón Ah, pero son mapas chicos me dijiste, no, no, no voy a usar la Ode en esa Ode Si es muy chica Si es muy chica Ah, mirá, ya tengo que ganar cinco multijugadores usando una Ode Pará Ya hago ahora la mención y me olvido No, es que saqué 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 la visón, boludo, que tenía Que tiene un montón de balas, viste, acá va como piñas Y carga rápido A ver, ¿Qué saco? Esta saco ¿Dónde está la visón? Un silenciador que tiene ¿Eh? Un silenciador más grande que el arma, viste, re secuestro, parcial Y sacáselo, bolá, el... ¿Cómo te quedó el arma? Yo tengo una tuñada de esa Me quedó re bien, eh Ahora vas a ver, como los adubo Pero sacá el silenciador de mierda ese, boludo No, es que a mí me recabe porque la, como que, la reestabiliza Es que lo pongo porque me recabe No, boludo, pero pone de última el láser y la prestidigitación No No No, el láser lo odio Y tengo la prestidigitación puesta, pero no, el láser... No te gusta, llego ¿Y qué le pusiste ahí? ¿Qué le pusiste? A ver ¿El coloso ese? Sí, el tirador O, W, C Ventaja, predigitación Cargador ampliado B Y adhesivo de empuñadora granulada El cañón ese tirador, no te sirve para este mapa, boludo Te quedas re tonta Si los tenía a dos metros, boludo, a los chabones Por eso te digo, ¿entendés? Por ahí, para... Mapa grande, sí Pero acá, boludo, ¿para qué lo querés? Yo... ¿A cuánto te quedó la precisión? A... Eh... 68 Yo la tengo a 70 ¿Movilidad? 44 64 la tengo yo ¿Alcance? 88 64 Y en el mapita este, boludo, ¿para qué la querés? Porque yo sacudo... Yo sacudo de cadera 39 Yo también Por eso, boludo, pero si es chiquito... A ver, déjame probarlo, si no le cago casi lo cambio ¿Movilidad? ¿Cuánto tiene movilidad? Pará, que yo la saque, a ver... 39 64 tengo yo, boludo Sacale cañones a la mierda Yo la tengo... Harker, papi Claro, boludo, pero esa ponele te sirve en el mapa, que se yo... En el... Como ese que parece una S Eh, que nunca me acuerdo como un carajo se llama Si, crossfire Pero acá tengo un mensaje Que hay 70 de lejos, claro A ver, déjame probar Yo quiero... Déjame probar, es que yo quiero mi tesis de que los quiero caderear Si, boludo, pero obvio Los quiero caderear, viste A ver qué pasa No, me queda la cruz muy chiquita, entonces para caderear va bien, ¿no? Ya que juego, aprovecho a desbloquear el camuflaje oro, ¿no? Si, si, si No, no, le rodeo con tu mano No, 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 no te déjame... No, 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 no Aww, no, 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 no... Están agarrados, man Pienes a cañar Tienes a cañar, hasta donde está Están a cañar . Esta, esta merga, tienen que tener que... 800 estilos Waaah ¿Qué? Los hostiles, los hardpoints. Fight harder. Enemies UAV spotted. Adversed a hostile hunter control. D-back, K! Hardpoint is ours. Hardpoint identified. Heads up team, enemy UAV spotted. Hardpoint knocked. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. We tied for the lead. We've taken the lead. Hostiles have a hardpoint. Hardpoint. Hardpoint is ours. Hardpoint identified. Hardpoint. Oh, that's a good one. Hardpoint. Hostiles have a good one. Hostiles have a good one. Hostiles have a good one. And the power of a fire. I have a good one. We lost the lead. Hardpoint locked down. Time for the lead model. Accenture gun ready for deployment. Senture gun deployed. Hardpoint contested. pero la puta madre que lo parió qué arma chota la visón boludo le tenés que pegar 20 millones de tiros y el rey de la la puta el rey de la el rey de la ¡Maldito! ¡Ah! ¡Berozco, la puta! ¡Hits off! ¡Enemy UAV spotted! ¡Be advised! ¡Hostile-centre gun spotted! ¡Be advised! ¡Histile-line killer-troma inbound! ¡Hostile-centre let it go! ¡Hits off! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡La concha de tu madre! ¡Oh! ¡Bien! ¡Pero mira vos! ¡Que vas a tener tantos jetes! ¡La concha de tu madre! ¡Ese hijo de puta me mató! ¡Dos veces! ¡Hostile-hunter-killer-drone inbound! ¡Bien it up! ¡Scríbete! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Este hijo de puta me mató! ¡De la capa de 17! ¡Erestes la mira para ladro de 19! ¡ を se tortollo! ¡ Once había ¡Maldito! ¡Pero ver tu madre! ¡Fque al gobierno ¡Estice! ¡Es que salida! ¡No creo! ¡1 voyage molestos! ¡Y no creo que es ese靴illo! ¡Y todo es difícil! ¡Este hijo de puta de 9! ¡Scríbete! ¡Pero ver. ¡No creo que sea 무– ¡It endorse incluso el día para hacer! Se volvió mal bien Hijo de puta A este lo tuve de hijo toda la partida Se quiso matar A mi me dio eso Creo que esa habrá sido la única vez que me dio Defeatado No dejes que esto suceda de nuevo Entre los dos 61 matamos Venimos bien Bolivar En puntos como sumamos? Estamos 3915 Y los demás 0 No jugaron no? 2060 que va segundo y los otros 0 Dime una cosa Una verga boludo la guisón esta Usar boludo O tiene que tener mucho arnuel O tiene que cargar rápido No tengo ninguna Ah ya la tengo la guisón allá atrás Que hace la guisón? Ah ya entendí A ver vamos a usar la ODEN Estamos los dos con la misma poronga Esa? Si La seguís teniendo con el silenciador largo ese? Ahora no la cambio Ehhh Pero igual va bien o no? O sea va bien Me agarró usted Pero bueno como no la tengo mucho me gustaría conocerla Porque esta esta como si entre medio Un sniper y un subfusil Viste que estaba la otra La híbrida entre unas Un subfusil y un asalto Y este como es entre un asalto y un medio sniper Pareciera Le cambiaste la munición algo o no? Si Le puse la Ampliador grande B Le tenes más 10 Ajá Acá yo lo tengo con las municiones comunes Bueno Munición común que significa? Yo creo que mato cargo así que No es el cargador el que viene Común Ah vale O sea 10 balas menos Vale cuando quiera eh A la mierda Que le das todo de cadera vos? Ahora si No La verdad es que no Cuando se que voy a morir Y tengo tiempo Apunta bol*** Tan boludo no sabe Si no si No no Porque yo No estoy acostumbrado Viste entonces Es dificil A ver si lo tengo a 2 metros Y le Le sacudo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh, hijo de puta! ¡Ahhh, perro! ¡Ahhh!! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡River! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, lo que sí quiero hacer es un... No, 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 no... Del secreto Hardpoint identified We tied for the lead Hardpoint lost Hardpoint is ours Hardpoint contested What happened? What happened? Hardpoint has blocked our fight harder Come on, prepare We've taken the lead Let's go Hardpoint contested Hardpoint contested Hardpoint lost Hardpoint lost Be advised, hostile hunter killer drone inbound Hardpoint is ours Hardpoint Let's go, let's go We tied for the lead Hunter killer drone on standby We lost the lead Hardpoint locked out on the drone deployed Hardpoint contested Hardpoint identified Reloading Hardpoint lost Hardpoint 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 As you know it is Hardpoint ¡Suscríbete! ¡Hard Point Identified! ¡Hustles! ¡Hard Point! ¡Careful! ¡Enemy Swarm Activated! ¡Enemy Shock RC! ¡Coming! ¡Sale! ¡Está chupando! ¡Lina! ¡Watch Out! ¡Enemy Oracle East! ¡Deployed! ¡Sale! ¡Hard Point Locked Down! Hostiles have captured the Hard Point. It's ours. Hard Point Contested. no hay nada, no hay nada no hay nada, no hay nada comete un biggie, no ahhh, la concha de tu madre que miedo que boludo si a veces lo has matado, boludo no hay nada, oh assembly hudra 덕 holla no hay nada 十分 tiene PG ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la primera vez que me ha quedado en el barco, no me ha quedado en el barco. ¡Suscríbete al canal! 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 Hostile hunter-killer drone inbound. You are beyond my arms. Hardpoint contested. Hostile predator missile hardpoint contested. Hostiles of touch came out contested. Hardpoint contested. I'm hurt! Sentry gun ready for flight. Sentry gun triple hardpoint contested. Hostiles have destroyed you sentry contested. Hostiles have armed. Constantly moved to a war. Need backup! Hardpoint contested. Sentry gun ready to deploy. Sentry gun deployed. Hardpoint locked down. Hostiles hunter-killer drone inbound. Hunter-killer drone deployed. Swarm activated. Hostiles have destroyed your Sentry. Hostiles of counterpoint is ours. ¡Suscríbete! ¡Contestad! ¡ ouots! ¡Suscríbete! ¡Halasels! ¡Suscríbete! ¡Conshyscríbete! ¡Suscríbete! Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hunter killer drone on standby. Friendly hostiles are destroyed. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. Sentry gun deployed. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint lost. Hardpoint contested. Swarm activated. Friendly hunter killer drone contested. The hunter killer has been destroyed. Hostiles have destroyed. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint is ours. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint locked down. Hardpoint locked down. Hardpoint 훨씬. Hardpoint dead alone. 100 points is ours. What's he KNOW WHAT'S HAPPENING? Obviously he has good people aren't lost. We need to- That is correct. Hardpoint contested. Be advised, hostile hunter-killer is hostile to capture the hardpoints. Hardpoint locked down. Enemies advanced UAV is online. Hardpoint contested. Hunter-killer contested at standby. Hunter-killer drone deployed. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Ahora sí, lo habremos sumado bien. Estoy descontrol, boludo. Hardpoint contested. 1200. Nice work. Well done. Ahora sí. Oye, suma morindo. Hicimos un desastre, boludo. ¿Eh? Sí, no sé de cuánto maté, pero bueno. Bien. Noventa y pico y ochenta y pico matamos. Oh. Pará. Hice un desastre con la torreta, boludo. Con la torreta. Hice un desastre. Desastre. Y ya. A ver, pará. Esperá que me voy a preparar como le gusta al mono. Me lo voy a dejar bien ágil. Todo lo que le dé ágilidad. Ahí está. Hice. Haz mis en un desastre, nos vemos en un desastre. Paz, casi un desastre. Haz. Haz la mano en un desastre. Me lo voy a hacer. No, no, no me estoy esperando. Tengo un desastre. En un desastre. No me puse la visita No, esta... No me jalo con esta Ay, no sabés como me la dejé, pero... Veloz, veloz ¿Qué le pusiste? No, nada precisa, nada debe ser este Pero jauja, caray Pero caray Le puse Freno de boca ligero RTC Tirador OWC Culata de combate YKM Prestidigitación en la ventaja Y adhesivo de empuñadura punteado Alcance 75 Control 38 Inmovilidad 67 Precision Oh, no, pará Eh, 55 Igual con el caño largo te da... 55 Igual en el mapa este no necesitas más Yo tengo 70 de precisión 39 control 64 movilidad 64 alcance Pará Ponte los servidores a ¿Vos le pones mira o no? No, ni a palo Ah, mirá, ya sé Menos en este mapa ¿Y después la mejora en las ventajas que le pusiste? Prestidigitación No, no, la... Viste... La ventaja... Esa que es roja, verde y azul Ah... Perdón... Tengo... Una que es peso ligero En la roja En la roja... La de misión cuerpo a cuerpo Sí, cuando los matas de cero... Así como las hojas con armas y hachas de combate Acá lo estás usando Regenera la seguridad inmediata Se activa la arma... Yo acá al lado me activan una terrestre Me disparo al lado y le sigo sacudiendo Se quieren matar No me hace nada Después hay uno que es el que yo estoy usando Que cuando te tiran el... ¿Cómo se llama este? El enjambre Que es como si fueran un montón de drones cazadores Empiezan a volar y a caer A mí no me cae ni uno, ¿entendés? Cuando los demás lo activan A mí no me cae y no me matas con eso ni a palo Y lo activan mucho, ¿entendés? O las torretas Yo tengo el enjambre ¿El verde? Sí, en el verde tengo el despiadado siempre Ya te digo, ¿no? A veces no lo cambio por nada Sí, tenés razón Y los que suelo cambiar son el... Y sobre todo después en el... Después, qué sé yo... Hipercarga, este está bueno... Yo en el... En el rojo le puse ágil Que apunta un poco más rápido Y en el azul tengo... Metralla Creo que te da una granada extra Si no me equivoco Sí Yo en el rojo le puse ágil ahora, también Y en el otro, en el azul, la del puño Que te aumenta 25% de puntos Ya Y nada Y con armas secundarias Estoy con el bazooka ¿Vos con cuál estás? No... Tengo los guantes Pero no los uso últimamente Y acá podés hacer una linda matanza Uy, ¿qué hice? Ah... Justo puse salir boludo Menos mal que... No salí de pedo Justo apretaste vos Si Nollo No 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 Mi ¡Gracias! ¡Gracias! Vídeo consente! Delirnos! ¡Vif Make more像! ¡Muy! ¡Suscríbete al canal! 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 Igual ahora los bots no son tan bobera como antes, se clavan, ¿viste? ¿Qué es esto? El Conexco tiene clave ahora para jugar ahora con el sniper, ¿eh? El Konexco tiene clave para jugar ahora con el sniper, ¿eh? ¡Esta no se crea nuestra costumadora! ¡Y os voy a coger! ¡Es que no te creas nuestro компo! ¡Suscríbete! 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 ¡Friendly hunter caliversumbre! ¡Hard point is ours! ¡Gracias,ntenos! ¡He盛haulste! ¡Sachen está activado de nuevo! ¡Hunter killer drone! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, como me cagó el boludo ¿Qué pasa? Miren ¿Qué pasa? Miren ¿Qué pasa? ¿Se rompieron? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Ustedes han capturado el hardpoint Ustedes han capturado la terraza en cualquier lado Capo, acá no tienes capo Hardpoint contested Unlead Hardpoint contested Sentry gunway Hardpoint contested Unploid Hardpoint contested Hardpoint contested Hardpoint contested Swarm righting Point identified Swarm activated Swarm activated Unlead Hardpoint Sentry gun ready to deploy Sentry gun deployed Hardpoint contested Hardpoint contested Hardpoint contested Sentry gun ready for deployment Reloading cover me Tango down Hardpoint contested Hardpoint Sentry gun deployed Hardpoint locked down Hardpoint locked down Lock it down Changing back Lock it We die Hardpoint contested Hardpoint contested Friendly hunter killer drone deployed Hardpoint contested Hardpoint contested Tango gang Mendlon H truck ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ah, que boludo Please back up Hardpoint lost. Hardpoint locked down. Swarm out. Hardpoint contested. Objective almost complete. Keep it up. Hardpoint contested. Measure killer drone ready for deployment. Hunter killer drone deployed. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Friendly hunter killer drone deployed. Hardpoint contested. Hardpoint contested online. Hardpoint contested. Target's in sight. Enemy contact. 哇 appreciated! Just another day... Good job! Pobre diablo, no Hicimos matanza, boludo Lo que no sé es si se paga por baja con lo que sea o baja con arma Con lo que sea, ya vamos a 9300, vean como nos vamos subiendo Cuando nos metemos en el punto y nos mantenemos Los padres A ver el evento, esta la ganamos, no? A ver el evento de temporada 3 de 5, bien Che, yo me voy a desconectar, vale mono? Bueno, dale dale, si si No sé si te vas a dejar un rato, yo por ahí Yo por ahí el 15 me meto otra vez Para hacer un par también Si, yo igual en un ratito ya me voy a dormir Bueno, dale listo, nos vamos todos en un rato por ahí Si no mañana seguro Listo, dale dale Si, 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 si Ahori mucho Si, si Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si